Esther, para ti, ¿cuál es la relación entre literatura y memoria? Bueno, que la literatura nos permite estar en esa actividad que yo diría que es ancestral de contar historias. Es como continuar eso que antes se hacía alrededor del fuego, que las abuelas le cuentan a los nietos, que los papás les cuentan a los hijos. De alguna manera la literatura coge esa memoria y la vuelve a escritura. Y uno diría, ¿por qué no hay un último libro? Pues si tanta gente escribe, sí, porque no hay algo que diga ya, aquí está todo lo escrito. Porque necesitamos estar permanentemente inventándonos. El día que dejamos de inventarnos nos morimos del susto, digamos así, o entra como un horror al vacío, que de alguna manera las historias permiten mitigar. ¡Gracias!